Caña, si, si, cuando caña Mi colega no te asustes cuando veas Mi colega no te asustes cuando veas Señores, si no les gusta, no aplaudan En otras palabras, déjame darle un aplauso, señores A este precioso caballo ejecutado por Conan Conan el Bárbaro Gracias Conan, gracias Dólar Gracias Mario ¡Ay, les va a encantar! ¡Ja, ja, 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 ja!